Un accidente con lesiones y daños menores se registró en la confluencia del circuito Colonias con calle 62 al sur de la ciudad. Una motocicleta que accionó varias veces el claxon chocó con un automóvil manejado por un abogado que en apariencia se dirigía a los juzgados penales. ¿Quieres llegar a un arreglo? ¿Quieres solucionar el caso? Preguntó una y otra vez un agente de la SSP al motociclista cuando éste aún permanecía en el pavimento. Pitó varias veces pero no le hicieron caso, expresó una testigo del accidente cerca de la una y media de la tarde del miércoles. El automóvil era manejado de norte a sur por el abogado Ángel Noé Rosales Paul, quien se detuvo por la señal de alto pero al intentar reiniciar su marcha invadió el carril de preferencia y chocó con la motocicleta guiada de oriente a poniente por José Manuel Medina Carrillo. El motociclista cobratario sufrió heridas leves a pesar del impacto con la parte delantera del automóvil y que la motocicleta quedara en el pavimento. Sí, no hay problema, creo que no me pasó gran cosa. El arreglo sí, expresó Medina Carrillo de 31 años. La información y las imágenes son de Rudecindo Ferraz García.